¡Hey! ¿Qué tal? Pues aquí estamos una vez más en lo que podríamos titular segundo episodio en esta especie de saga, subserie de Fomorama en el que os hablo de... me da la sensación de que no va a pasar mucho más de esto... sagas, cómo introducirse en sagas míticas del videojuego japonés JRPG que ahora están viviendo un revival. Es posible que si tenéis amigos y amigas gamers o si estáis interesados o interesadas en el mundo del videojuego estéis oyendo últimamente hablar bastante de Persona 3 Reload y que digáis, hostia, yo no sé qué es esto, pero todo el mundo me habla de esto y quiero estar aquí metido como me pasó la semana pasada el Bon Yakuza. Bueno, pues estamos aquí para haceros un pequeño repaso de la saga, muy pequeñito, este será muy breve, pero para que sepáis un poco cómo acceder a todo esto. Esto de Persona es una saga, como digo, JRPG, es una saga de rol japonés, pero es una saga un poco distinta, es una saga que nace de otra saga, nace como serie spin-off de otra anterior que se llamaba Shin Megami Tensei y que nació en la PlayStation 1, la primera PlayStation, y que luego se alargó durante la Play 2, luego fueron apareciendo sucesivas entregas en las posteriores plataformas, y es una saga que combina el mazmorreo, combina el combate por turnos con enemigos con una especie de simulador de la vida social, ¿vale? Con lo cual, normalmente, por lo menos en los juegos posteriores, y que son los que hemos jugado nosotros, yo reconozco no haber jugado todavía los dos primeros, la mecánica principal es esta, es ir haciendo crecer tu vínculo social con la gente que te rodea, yendo a clases y relacionándote con amigos y con compañeras y compañeros, y paralelamente, pues esto, meterte en mundos que están muy marcados por un componente muy psicológico, lo que hace Persona es jugar con el concepto de la persona, ¿no? Jugar con ese concepto de la imagen que damos nosotros al mundo, versus un poco cómo somos realmente por dentro y qué es lo que marca nuestra psicología interna, ¿vale? Un poco de todos estos conceptos va la saga, este rollo casi junguiano. Bueno, ¿y qué ha pasado? Que ahora se ha editado este Persona 3 Reload, existiendo ya Persona 4 y Persona 5, ¿vale? Entonces, aquí la confusión puede ser un poco mayúscula, si no sabéis de qué va el tema, pero a eso voy, a explicaros un poco de qué va esto. Persona 3 Reload es el remake de un juego que ya había aparecido anteriormente, como digo, su versión, ya había creado un remake para la PSP y ahora nos llega mejorado y adaptado un poco a las bases estilísticas y mecánicas, sobre todo formales, que implementó la quinta entrega de Persona, Persona 5, que llegó a Occidente y un poco fue la que realmente hizo petar la saga en Occidente, había muchos entendidos que ya la conocían, obviamente, pero fue la que llegó al gran público de esto hace ya siete años, si no recuerdo mal, llegó a PlayStation 4 y lo petó muy fuerte, entre crítica y público, la gente se enganchó muchísimo a la saga. Y es una entrega que ya conoció en sí misma una especie de remake, no fue un remake, pero fue una ampliación que se llamó Royal, Persona 5 Royal, y que, como digo, estableció unas bases estilísticas que ya venían un poco insinuadas en su anterior entrega. Ya sé que estoy volviendo a un poco lo que me ocurrió en el anterior vídeo, de empezar a hablar de por aquí y por allá, y liarme un poco en la cronología, pero bueno, quedaros con lo siguiente. La saga dio un pequeño cambio con su tercera entrega, luego apareció una cuarta, que tuvo una versión definitiva que se llamaba Persona 4 Golden, y luego hubo esta quinta, Persona 5, que luego conoció su Persona 5 Royal. Entonces, siendo más o menos actual la cuarta, estando muy reciente la quinta, y estando entre medio esa tercera, pues insisto que estaba entre medio de las dos primeras que ya tienen un sistema de juego demasiado arcaico, funcionando desde bisagra entre esas y la cuarta entrega, que en su momento también fue muy bien recibida, obviamente, pues esta tercera entrega pedía un remake, y es lo que han hecho ahora este Persona 3 Reload, que está muy bien, que insisto, coge todo lo bueno de la tercera, pero lo adapta a este lavado de cara que sufrió Persona a partir de la cuarta entrega, y que conoció su éxito masivo en la quinta, y que ahora podéis jugarla en PC, de hecho ha llegado a Game Pass, con lo cual, si tenéis el servicio de suscripción, si sois suscriptores y suscriptoras del servicio de Microsoft, pues la podéis jugar gratis, si pagáis la cuota, pues ahí la tenéis, y si no también está en las grandes consolas, está en PlayStation 5 y está en Xbox Series, y está muy bien, os lo recomiendo muchísimo, porque realmente es un pozo de horas, son juegos que son muy largos, porque además están muy condicionados por el paso del tiempo, va pasando el tiempo, es decir, vas viviendo esta cotidianidad de estos estudiantes siguiendo día a día su vida, y esto también condiciona un poco todo el devenir mecánico del juego, pero es un buen sitio donde meterse, es un buen pozo en el que caer, y como digo, os lo recomiendo muy fuerte, si queréis entrar en la saga podéis entrar por el 5, pero también podéis entrar por este 3, y luego enganchar con ese 4 Golden, que está también en plataformas actuales, y ese 5 Royal, que también está en plataformas actuales, lo que ya es más complicado es acceder a las dos primeras, que bueno, pues quien tenga todavía consolas de la generación PlayStation 2, pues las puede gozar, pero sea como sea, recomendabilísima la saga Persona, también ya pues os recomiendo la saga Simmicamente, que también mola bastante, y ahí tenéis horas para jugar, ya nos contaréis si os animáis, y le echáis un vistazo a esta entrega, o cualquiera otra de las entregas de la saga, pues dejadnos los comentarios, o aquí en la cajita de comentarios, o donde sea, o por redes sociales, nos contactáis, ya sabéis que estamos aquí para vosotros, para lo que queráis, para explicaros lo que haga falta, pero también para escucharos en lo que queráis expresarnos. Un saludo, y buenas partidas.